por las que murió Fernando. Los videos fueron silenciosos y fieles testigos del cobarde ataque de los ocho acusados. Video inédito de lo que pasó el día del crimen, en el momento del crimen. Fernando Valle Solcha es sacado del boliche Lebrick, así como se ve en el video. Inmediatamente son sacados los imputados. Ya salió hacia la esquina Luciano Pertossi. Alejo Milanesi ahora va a cruzar la calle cuando Luciano Pertossi ya está en la esquina. Y ahí vamos a ver el momento en el que cruza todo el grupo junto. Todo el grupo junto cruza hacia donde está va directamente Fernando Baez Sosa. Diez segundos. Después comienza el ataque. Ahí lo ven ustedes, a Ciro Pertossi pegándole casi en simultáneo un golpe a Fernando Baez Sosa, un Fernando Baez Sosa desprevenido. Este video tiene complicado a Ciro Pertossi, a Enzo Comelli, a Máximo Thompson y acá el nuevo descubrimiento que se dio en las últimas audiencias, a Blas Sinali. Porque el último cuadro de ese video se ve un chico con camisa blanca, pantalón de jean y es Blas Sinali. Amigos, estoy acá cerca donde está el PIB y están todavía los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia, caducó. No se cuenta nada de esto, a nadie. Todos, absolutamente todos participaron. Todos asesinaron a Fernando Baez Sosa. Todos asesinaron a Fernando Baez Sosa. Y voy a pedir la absolución de los imputados, porque el hecho no está aprobado. Porque el hecho no está aprobado. Son ocho las causas por las que murió Fernando. Mucho se habló de un pacto de silencio que nunca quedó claro si realmente llegó a romperse totalmente. Los barbijos son de uso por COVID, ustedes saben, de protocolo. La imagen que todos esperábamos, ¿no? La imagen que todos queríamos ver, que eran estos rugbyers presuntos asesinos sin tapabocas, a cara destapada. Me animo a decirte que es una estrategia judicial la imagen de los ocho imputados sin barbijos. ¿Y quién fue el primero que se los sacó en la sala? Máximo Thompson. La persona más involucrada dentro de este caso. Así rompen el pacto de silencio los rugbyers. Trita que quiere confesar que él no va a callar más nada, se armó un quilombo adentro. Thompson. Sí, exactamente. Está llorisqueando. Sí, está llorisqueando. Y lo que dijo es lo siguiente. Bueno, primero que nada quería pedir disculpas a la familia y a todas las personas que fueron afectadas. Jamás hubiese pensado que algo así podría llegar a pasar. Me lastima muchísimo porque murió un chico de nuestra edad y jamás tuvimos intención de algo así. Sé que a veces las disculpas no alcanzan. Pero ojalá pudiéramos volver el tiempo atrás y revertir todo esto. Pero ojalá pudiéramos volver el tiempo atrás y revertir todo esto. Quería pedir disculpas. Quiero pedir disculpas a todas las personas afectadas con lo que pasó. Quiero pedir perdón a la familia de Fernando. Quería decir que estoy muy arrepentido de todo lo que pasó. Por favor, que me pedíle perdón a la familia. Quiero pedirle perdón a la familia de Fernando. Jamás pensé que iba a pasar algo así. Yo sinceramente quiero dar mis disculpas a la familia de Fernando. También a mi familia y quiero pedir disculpas y a todas las personas que fueron afectadas. Quiero pedirle disculpas a la familia de Padre Sosa y a cualquier persona que haya sido afectada con esto. Si bien no alcanza con el pedido de disculpas de los acusados, está más que claro que cada uno de los ocho hizo su parte para que hoy Fernando ya no esté entre nosotros. Bueno, apenas un cúmulo de 20 palabras reiteradas en ocho acusados de asesinato para, digamos, humedecer con lágrimas de cebolla lo que era un pedido de disculpas y de perdón que nadie creyó.